El tren voy a acelerar un poco El tren voy a acelerar un poco Hijo de puta como se mueve Llega más Metele un poco más de gas Si, si, pasa que no me quiero pasar tampoco Si no, después tengo que dar la vuelta y ya tardamos Ahí estoy, estoy aproximado Ahí estoy, yo ando a 250, 260 16 va para atrás Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mantenelo, mantenelo así, mantenelo así Frenalo, frenalo, frenalo No, 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 ahí está el agua, el agua, está el agua Ahí, 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 ahí puede, 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 sí, levantá, levantá el tren, levantá el tren, levantá el tren No Levantá el tren, levantá el tren No, ahí está ese No, qué mierda Se merece 200 puntos eso Yo nunca estuve saliendo, estuve saliendo en la final, burro